El talento humano es importante en las organizaciones. Cómo manejar, dirigir y lograr que los objetivos de la organización se junten con los objetivos de las personas es una base importante dentro de las organizaciones. Cómo gestionar el talento humano en las organizaciones trascendentes. Porque empresas como Google, Starbucks, Apple, Microsoft y AGE han trascendido. Todos nosotros pertenecemos de alguna u otra manera a una organización. Pertenecemos a un club de fútbol, pertenecemos a una asociación de padres de familia, pertenecemos a la junta vecinal del barrio. Pero, de todas maneras, pertenecemos a una organización. Y como somos parte de ella, es necesario que nosotros sepamos cómo desenvolvernos dentro de una organización y, principalmente, si nos toca el honor de liderar, cómo poder dirigir adecuadamente y, sobre todo, sacar el potencial de cada ser humano que pertenece a la organización en beneficio de todos. Durante la historia de la empresa han habido eras organizacionales. Desde la era industrial hasta el año 1950, el ser humano era considerado una máquina más. el ser humano era solamente una persona a quien se le pagaba el sueldo, se le daban horas de trabajo y punto. Luego de los años 50, comienza una nueva etapa dentro de las organizaciones y estas son consideradas ahora como administración de recursos humanos. En la primera parte, era considerada solamente como relaciones industriales. Esto significa que el gerente, en la primera etapa, en la etapa clásica, simplemente lo único que hacía era negociar con los trabajadores y estos se querían sindicalizar. Y se acabó. A partir de los años 50, cuando comienza el comercio ya a ser más efectivo, más fuerte y comienza a globalizarse, empieza una nueva etapa en la cual las cabezas, los gerentes comienzan a darle un poco más de importancia a la innovación y por ende al ser humano. ¿Qué es una organización trascendente? Es aquella, como su propio nombre lo dice, que trasciende en el tiempo. Señores, el ser humano busca su inmortalidad y la única manera de perpetuarse es dejando huella. Y una de las maneras de dejar huella es hacer de que tu empresa, tu emprendimiento, lo que comenzaste hoy, pueda al final durar en el tiempo más allá de tu propio existir. Sería fabuloso que las empresas que ustedes están emprendiendo pues duren muchos años. No sé si puedo participar con ustedes, pero quisiera que levanten la mano todas aquellas personas que tienen un negocio emprendedor. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Les gustaría que este negocio dure más allá de sus vidas? Nosotros tenemos un promedio de vida de 80 años. ¿Les gustaría que dure más de 80 años? Que la empresa vaya más allá. Que su pensamiento empresarial perdure por muchos años, de hecho y de seguro que sí. Entonces, como el ser humano busca la inmortalidad a través de lo que hace, entonces, a través de la empresa, piensa también el ser humano que puede trascender. Entonces, comenzamos con la historia de la empresa clásica. En la época clásica empezó desde 1950 hasta la mitad del siglo XX. Se identifica la empresa clásica como una dirección que llevaba a cabo simplemente los propósitos de los dueños de la empresa y nada más. Posteriormente, toman la función piramidal. Es decir, el organigrama era piramidal donde había una cúpula y el resto seguía a la cúpula. Tenía un modelo burocrático y los cambios eran poco perceptibles. Se orientaban a la eficiencia, a la estandarización y a la simplificación de procesos. Y el hombre era considerado simplemente como un apéndice de la máquina. Nada más. ¿Saben dónde pueden ver esto? Lo pueden ver ustedes en un video que se llama Tiempos modernos que es un corto de la película de Charles Chaplin. Ahí van a ver de manera cómica, porque se van a reír mucho, cómo era esa época en la cual el hombre era considerado un apéndice de la máquina. Luego, pasamos a una empresa neoclásica que era desde 1950 hasta 1990 aproximadamente. Su enfoque era ya matriz. Esto significa, este es el piramidal de la época clásica. El enfoque matricial era más orientado a ciertos sectores. Inclusive, se implantan los sistemas más modernos de control. Pero todo estaba basado en una matriz. Todo seguía siendo parte de una cúpula. La administración de los recursos humanos, así se comienza a llamar a partir de los años 50, las empresas modernas le dan ya otro enfoque. La teoría ya era la teoría del comportamiento. Ya el hombre no era considerado, el ser humano ya no era considerado parte de una máquina o apéndice de una máquina. También se pone en cuenta el comportamiento. El hombre ya comienza a tener seguro social y otros beneficios más, porque la empresa se da cuenta poco a poco de que el ser humano era parte importante de la organización. Y los recursos los comienzan a considerar como vivos e inteligentes. La era de la información, que es la era que vivimos en la actualidad, empezó a partir de 1990. Su enfoque es más orgánico, más holístico. Esto significa que ya se vuelve multidisciplinario. Hay un mejoramiento continuo. En estos momentos, la globalización, la tecnología ha llevado a las empresas a ser cada vez más competitivas. En estos momentos, señores, ustedes pueden abarcar con sus emprendimientos todo el mundo si desean, pero son a la vez personas que van a entrar en un sistema en el cual la competitividad es bastante alta. Por eso tienen que ser muy competitivos. Entonces, está el mejoramiento continuo. En Japón se le denomina kaizen. Está la competitividad como parte fundamental y principalmente la innovación. Luego, vemos en esta era de la información el empowerment o lo que significa la transmisión del poder. Ya no es el poderoso sentado en su silla, sino ya comienzan a delegar poder en otras personas. Ahora ya hablamos de trabajo en equipo y hablamos sobre todo de sentido de pertenencia. Y finalmente, pasó de ser la administración de recursos humanos a la gestión del talento humano. Señores, ¿conocen ustedes alguna organización que no tenga personas como miembros? Aunque sea, la empresa de uno tiene una persona como miembro de la organización. Así, ustedes estén sentados detrás de una máquina viendo sus productos a través del internet o vendiendo servicios son parte de una organización. Una organización de uno. Pero, todos, todas las organizaciones están más formadas por personas. Específicamente por personas. La principal ventaja competitiva de las empresas son las personas que laboran en él. Eso es cierto, señores. No tanto está la diferencia entre la empresa competidora y la tuya en el producto que es. Están en las personas que trabajan para sacar ese producto que vas a dar. Entonces, al colaborador hay que tratarlo como un rey. Tan igual como el cliente. Las personas, y graben muy bien este concepto, son socias en la organización. Miguel, ¿y el proveedor es mi socio? Por supuesto. El proveedor es tu socio. Porque al proveedor le conviene de sobremanera que tú crezcas. Porque te va a vender más. El socio, propiamente dicho, los miembros del directorio ¿son tus socios? Sí, son tus socios. No porque sean parte del directorio de la empresa, sino porque ellos invierten para ganar. Entonces, les conviene ganar para que ellos tengan más dividendos. ¿El colaborador es mi socio? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque mientras tú crezcas, él va a crecer contigo. Él tiene confianza en su empresa. Tiene la confianza de que va a perdurar y que va a pasar el tiempo de vida que tenga la organización. la organización. El gestor moderno no administra personas, señores. Administra emociones. A ver, ¿tú te crees esa de que tuviste una pelea con tu esposo, con tu esposa y te vas al trabajo? Y dices, no, yo dejo mis problemas afuera del trabajo. Yo entro a mi trabajo cero problemas. ¿Has tenido una pelea con tu pareja? ¿Te has levantado con el pie izquierdo y te vas a ir a la empresa cero problemas? No. Vas a ir definitivamente con tu problema y lo estás llevando a la empresa. Quieras o no, por esa situación tu productividad va a disminuir. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gerente de empresa, un gestor de empresa, un emprendedor? Tratar de la manera posible de hacer de que esa emoción disminuya, ya sea escuchándolo o apoyando de alguna manera para que esa emoción disminuya. ¿Tú crees que una persona pueda trabajar bien si no tiene el suficiente sueldo como para poder darle de comer a su familia? No. Definitivamente no. ¿Tú crees que una persona que tiene un hijo o un familiar enfermo va a poder producir igual? No. Las empresas modernas, señores, tratan de que el colaborador tenga cero por ciento de problemas. O sea, cool. Fríamente, señores, fríamente podemos decir que necesitamos que nuestros trabajadores estén fresh. Cool. Cero problemas. ¿Para qué? para que nos produzcan más. Fríamente. Oh, Miguel, por favor, que pocos sentimientos. Es la verdad de la productividad. Y para esto les voy a contar una historia. Tres personas estaban picando piedras. Llega el supervisor, la primera persona que estaba picando le dice, ¿qué estás haciendo? estoy picando esta maldita piedra. Con cara de asado molesto. El segundo, más o menos molesto, dice, ¿tú qué estás haciendo? Estoy haciendo una piedra para un edificio. El tercero, se le acerca el supervisor y dice, ¿tú qué estás haciendo? Estoy poniendo la primera piedra para una gran catedral. Tres perspectivas diferentes del mismo trabajo. Y yo le agregaría una más, que sería, ¿y qué estás haciendo? Estoy picando piedras para comer. Cuando el colaborador no está bien en su empresa emocionalmente, ocurre lo que yo le llamo el síndrome del fin de semana. ¿En qué consiste? Te levantas el lunes, te cepillas los dientes, tomas tu colectivo, un microelbus, te vas a tu trabajo con una cara de perro, le ves la cara al jefe, te la pasas sufriendo y llevando tu calvario del lunes a jueves. El jueves dices, uy, este es un día un poquito especial. Juergues. Entonces vamos a salir con mi grupito de amigos un ratito a tomarnos una cerveza. Llega el día viernes y tú ya estás mirando el reloj a qué hora son las 5 de la tarde y estás en un partidor listo para que suene la campana y salgas volando a divertirte o hacer lo que quieras. Llega el día sábado, eres un dios, te vas a la discoteca, bailas, te diviertes, te tomas muy buenos tragos, el día domingo te despiertas tardecito, te comes algo de desayuno muy rico, vas de repente practicas tu deporte favorito hasta que llega las 6 de la tarde del día domingo y comienzas a sentir el síndrome tengo que ir a trabajar. Tengo que verle la cara a ese jefe, tengo que ir a ese trabajo porque tengo que trabajar. Eso ocurre en las mayorías de las empresas aquí en Latinoamérica porque las personas muchas veces no trabajan en lo que les gusta. pero Miguel, tengo que comer, no hay trabajo, ¿qué hago? Pues aprende a querer a tu empresa. Dale fuerza al trabajo que tienes. Es simple, es sencillo. Solamente es el punto de cambio de la creencia. Cambia la creencia. ¿Crees que tu empresa es de lo peor? Vuelve a la positiva. ¿Crees que ese jefe no debe estar? Bueno, encuéntrale el lado bueno. De esa manera vas a sentirte mejor. Pero también ustedes y yo como empresarios tenemos que hacer de que nuestros trabajadores no tengan que ir a trabajar sino que quieran ir a trabajar. Aquella persona que quiere ir a trabajar el sábado y el domingo les parece días muy negros. ¿Por qué? Porque están lejos de su visión, están lejos de su proyecto, están lejos de lo que más les gusta que es trabajar. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, definitivamente los sábados y domingos son días un poquito tristes porque uno quiere volver al proyecto, quiere volver al trabajo y quiere pues progresar. Muy bien. Todo ser humano, señores, que pertenece a una organización siempre busca una proyección hacia el futuro. Siempre. No creo que haya persona que entre a una empresa para no proyectarse. existen algunas empresas que utilizan el trabajo como un trampolín, que solamente están en la empresa hasta que encuentren algo mejor. Pero en una empresa que se preste de serlo seria, definitivamente conoce perfectamente que todo ser humano que ingresa a una organización se proyecta hacia el futuro. quiere ocupar cargos importantes, quiere lograr muchas cosas dentro de la empresa. Y es importante que tú conozcas cuál es la proyección de tu colaborador y utilices en el mismo sentido lo que el colaborador quiere con el objetivo de la empresa. si ambas van en el mismo sentido tienes un colaborador potencialmente leal. Y sobre todo juntos van a poder llegar a sus propios objetivos. Yo conozco un emprendedor que lo conocí hace algunos días. Perdón. un emprendedor que comenzó de abajo tuvo un reto increíble su padre le pegaba le daba de alma y cuando lo votó de la casa él le dijo yo voy a ser mejor que tú te prometo que yo voy a ser mejor que tú. Se fue en la pobreza llegó a la capital vendía medias. Su historia de emprendedores es formidable. termino diciéndole que en la actualidad él es uno de los empresarios más grandes en lo que significa maniquís y producción y fabricación de material para las grandes tiendas de de electrodomésticos de multi almacenes. Cuando yo conversé con él muy interesado en lo que él pensaba él me dijo a mí me encanta Miguel ver que mis colaboradores me supere. yo quisiera que ellos tuvieran también empresas igual que yo. No me siento mal si un trabajador se va a trabajar a otro lado o forma esa empresa para trabajar en lo mismo que yo hago porque sé que en él he sembrado la huella del emprendedorismo. Señores, en algunos países de Latinoamérica los emprendedores ocupan el 60% del mercado laboral. no son las grandes empresas son los emprendedores que le dan más trabajo a la gente. El emprendedorismo señores ha sacado a muchos países de la recesión. Y personas como estas que yo les cuento que quiere que sus trabajadores sean mejores que emprendan negocios pues definitivamente son dignos de aplausos. Ese es el pensamiento que se debe tener en la actualidad. Para poder entrar ya más en tema profundo quiero decirles que esta es una teoría basada en la sociología cuyos autores son Goofy y Jones que ellos han basado la teoría que les voy a describir en estos momentos en base a la sociología para lograr mediante una cultura ver cómo se puede mantener a una organización unida. Y para eso les voy a dar los conceptos. En primer lugar el concepto de lo que es sociabilidad. La sociabilidad es el grado de amistad entre los miembros de una organización. Y eso se cumple no solamente para una organización empresarial para un club qué sé yo se cumple inclusive hasta para naciones. Y el otro concepto es el de solidaridad que es la capacidad de una organización para perseguir un objetivo compartido. ¿Muy bien? Entonces con estos dos conceptos pasamos ya a las cuatro culturas que puede tener una empresa o una organización. ¿Qué mantiene unida una empresa moderna? Pues bien, vemos en estos ejes cartesianos en el eje Y el nivel de sociabilidad y en el eje X vemos el nivel de solidaridad siendo como ejes cartesianos comunes y corrientes alta, baja, alta, baja. Una empresa, una organización que tiene una alta sociabilidad pero una baja solidaridad se le llama empresa conectada. ¿Ok? Una empresa, una organización que tiene una baja sociabilidad y una baja solidaridad se le denomina empresa fragmentada. Una empresa que tiene alta sociabilidad y alta solidaridad se le llama empresa comunal. mercenaria. Y una empresa o una organización que tiene una baja sociabilidad y una alta solidaridad se le denomina empresa mercenaria. Yo les pregunto ¿cuál es la ideal? Por favor, levanten la mano y el micro. ¿Cuáles parece estas cuatro culturas? ¿Cuál les parece la ideal? ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿Ninguna? Yo creo que la mayoría piensa esto. Esa es la idea, Miguel. Esa es la mejor. Esa es la que voy a aplicar. ¿Sí? Es la idea, ¿no? La respuesta, señores, es depende. Una empresa colectada, como ya les he dicho, alta sociabilidad, baja solidaridad. Tiene las siguientes características. A menudo actúan como familia. Ustedes en una empresa conectada van a ver a los colaboradores conversando en los pasillos. Ustedes en una empresa conectada van a ver a los colaboradores yéndose en manchita o en grupito a comerse un almuercito juntos. Ustedes en una empresa conectada van a ver al jefe invitándolo al bautizo de su hijo, al colaborador. Y van a decir más, se casa el jefe, en el matrimonio está toda la empresa. ¿Ok? Son rituales. ¿Qué tiene? Una empresa conectada. Pero también se politiza. ¿Por qué? Porque como el grado de amistad es enorme, entonces se comienzan a formar islas de poder. Grupito por acá, grupito por allá. No, no me gusta este jefe. Como son amigos, no hay ningún problema, siguen hablando. Acá el chisme es alto. Ustedes saben que el chisme en una organización es una célula cancerígena, señores. Y es cancerígena 100% si el jefe las escucha. Escuchen. ¿Ustedes han trabajado en alguna empresa donde hayan chismosos? ¿Sí? Sí, el deporte nacional en Latinoamérica es el raje. O chisme, el cuento. En las organizaciones conectadas es alto el nivel de chisme. Como son amiguitos, como el nivel de amistad es enorme, los niveles jerárquicos muchas veces se saltan. O, como dicen en el argot administrativo, puentean. Esto significa que de repente yo tengo un plan de marketing formidable, he conseguido que mi jefe lo apruebe. O yo tengo un plan formidable, he conseguido que lo apruebe la dirección. Pero como el director es amigo de fulano, que no le gusta lo que yo quiero hacer, pues van, se toman una cervecita después de la salida y de repente de la noche a la mañana me cambiaron el plan. Y él, ¿sabes qué, Miguel? El plan ya no sale. Entonces los niveles jerárquicos se saltan por el grado de amistad que hay. Hay una terrible dificultad para lograr la colaboración entre los departamentos. ¿Y saben por qué? Como hay un grado o nivel de amistad, existe lo que en la empresa se llaman cortesanos. ¿Quiénes son los cortesanos? Aquellas personas que quieren acceder al poder. Todas las personas en una organización, les recomiendo de mil maneras el libro de Robert Greene, que se llama Las 48 leyes del poder. Donde les da los tips para poderse manejar en organizaciones. ¿Ok? Entonces, como están en la búsqueda del poder de caerle bien al jefe, porque hay muchas personas que trabajan para el jefe, ¿no es así? Llega el jefe y todo el mundo está trabajando. Cuando se va el jefe, se acabó. Yo le he dicho a usted, González, que no tome mientras trabaja. Jefe, no estoy trabajando. Y obviamente, por el nivel de amistad, se pueden oponer a los sistemas. Los sistemas, por el grado de amistad que existe, muchas veces las personas, por el nivel amical, optan por oponerse a los sistemas. Muy importante, señores, dentro de una organización conectada, es que, como son amigos, van a tener problemas en el despido. ¿Cómo voy a despedir si es mi amigo? Yo he ido al bautizo de su hijo. Es mi compadre. He sido padrino de matrimonio. ¿Cómo lo voy a votar? ¿Cómo lo voy a despedir? Pero, hermano, te está llegando tarde, te llega a ebre. Encima, de repente, por ahí le hemos detectado algo. No, pero es mi amigo. ¿Saben dónde se lleva a cabo mucho esto? En las empresas familiares. Ojo. Una persona dueña de una de las empresas más conocidas en Perú. Le preguntaron en una entrevista en televisión, una entrevista empresarial que tuve el honor de ver. Le dijeron, señor, usted va a dejar a su hijo como gerente de la empresa. Le dijo, no. ¿Por qué? Porque él no es capaz de dirigirlo. Le voy a dar los beneficios que tiene ser mi hijo. Le voy a dar un empleo, una pensión. Va a estar muy bien. Pero no va a dirigir mi empresa porque no es capaz de hacerlo. Sin embargo, otra empresa en Perú también dejó la empresa a los hijos y al final tuvieron que venderla. Porque los hijos quebraron la empresa. Ojo. Con el nivel de amistad que puedan lograr dentro de su organización. Ahora vamos a ver cómo lograr otros niveles. La empresa mercenaria tiene un bajo nivel de sociabilidad y un alto nivel de solidaridad. Comparemos la solidaridad con compromiso. La comunicación siempre se va a centrar en el negocio. Poco van a hablar de Juan, del vestido de fulano. No. No van a centrar en el negocio. Hay una separación muy clara entre el trabajo y la vida social. Muy clara. Son intolerantes con el bajo rendimiento. En una empresa mercenaria ustedes no van a escuchar jamás. Pobrecito Juan que se fue. No, no lo van a escuchar. Rara vez, y este es un punto en contra, es un bastión de lealtad. La gente cumple su trabajo, se va. Le pagan y se va. Si hay otra empresa que le ofrece más dinero, ténganlo por seguro, que se va a ir. Y si puede pasar información, cometer infidencia, lo va a hacer. Los intereses personales coinciden con los de la empresa cuando se trata de vencer un enemigo. Cuando ustedes dicen, el diablo está allá, nosotros somos los angelitos. Ok, vamos a pelear. Ahí se logra nivel de solidaridad. Ok. Fragmentada, tiene un bajo nivel de sociabilidad y un bajo nivel de solidaridad. Hay un poco nivel de conciencia en ser miembro de la empresa. ¿Saben dónde se ve esto? Cuando ustedes subcontratan. ¿Saben dónde se ve esto? En los hospitales, los médicos, en las universidades, los profesores. ¿Alguno de ustedes es profesor universitario? Levanten la mano. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Conoces a los demás profesores de tu universidad? No. ¿En un hospital los médicos se conocen con todos? No. ¿En un hospital nacional, un hospital grande? Los médicos no se conocen. El médico, y en paz, él dice, soy cirujano. No dice, trabajo en el hospital tal. Y dice, no, soy cirujano. Doctor, ¿dónde lo puedo buscar? En el hospital tal. Ahí es otra cosa. ¿Ok? Los empleados consideran que trabajan para ellos mismos, ya lo expliqué, es como el caso de los doctores. Los estudios de abogados también tienen eso. ¿Ok? Los estudios de abogados llegan, solucionan sus problemas, cobran, se van. Están en el mismo ambiente, pero muchas veces son subcontratados. Los empleados trabajan a puerta cerrada o en sus casas. El doctor atiende a sus pacientes a puerta cerrada y el abogado atiende a sus pacientes a puerta cerrada, o perdón, a sus clientes a puerta cerrada. O, en todo caso, trabajan desde sus casas a través del internet. Los líderes de estas empresas normalmente se sienten aislados. Y los colaboradores aportan su esfuerzo personal solo después de calcular lo que van a recibir a cambio. Cuando ustedes contratan al destajo, una vez tuve la oportunidad de dirigir una empresa pública y tuve que contratar empleados para que me resolvieran expedientes al destajo. Les pagaba una cantidad en dólares por cada expediente que me resolvían, pero estas personas no estaban comprometidas con la empresa, con la organización. No, simplemente se les pagaba. Nos vemos, chao, será hasta otra oportunidad. Empresa comunal, se le llama también empresa ideal. Es, digamos, es platónica, le vamos a poner este nombre. Que es ideal. Todos queremos el presidente ideal, ¿no? Honrado, honesto. ¿No? Es platónico. ¿Qué características tiene una empresa comunal? Un reparto equitativo de riesgos y recompensas. Todos se comprometen. Yo recomiendo mucho este tipo de cultura organizacional para organizaciones sin fines de lucro o organizaciones que tienen mucho énfasis social. ¿Ok? Concede alto valor a la imparcialidad y a la justicia. En una empresa comunal no se te atreva subirle el suelo a alguien o darle beneficios a alguien. Porque como el nivel de amistad es grande y el nivel de compromiso es grande, pues entonces va a generarte un pequeño resentimiento. Tiene muy claro quiénes son los competidores. Se crean con fundadores, con líderes, fundadores concretos. Este tipo de empresa tiene un pequeño problema. Que adoran a sus fundadores. Una vez que el fundador se fue a sus cuarteles de invierno, se pierden los niveles de lealtad. Comienzan a bajar. No, pero si el señor era buenísimo. El fundador era un pan de Dios. Todos lo queríamos al señor. Esto se ve normalmente en organizaciones políticas. El fundador del partido tal, por X motivos, desaparece. Se descarrian a las ovejas y las ovejas se cambian de rebaño. ¿Por qué? Porque hay una lealtad a los fundadores. Alta identidad de la empresa y la condición de miembro de la empresa. Muy bien. Entonces, como han podido ver ustedes, existen cuatro tipos de cultura. Ahora la pregunta es, Miguel, ¿y en cuál la aplico? Yo quiero la ideal. ¿Cuál es la mejor? Depende de las circunstancias y depende de la empresa en la que estés. Ejemplo. Vamos a suponer. Yo recomiendo mucho para el tema emprendedor la empresa conectada. Alto nivel de amistad. Apple comenzó así. Los fundadores de Apple, Wozniak y Jobs, hasta dormían juntos. Fin de semana se lo pasaban juntos. Tomaban sus cervezas juntos. Todo era juntos. El nivel de amistad era enorme. Cuando tú inicias un negocio, trata de que el nivel de amistad sea elevado para que haya un nivel de lealtad. También recomiendo la empresa conectada cuando hay planes a futuro, pero en tiempo a largo plazo. Esto significa que teniendo un buen nivel de lealtad vas a poder lograr los objetivos que tienes planeados por el nivel de lealtad que tiene el colaborador contigo. Miguel, y una empresa fragmentada, ¿en qué caso la necesito? La necesito en casos que tenga que subcontratar. Miguel, y una empresa mercenaria, cuando se me viene el cuco de la competencia. Uno de los casos más importantes de una empresa conectada que tuvo que solidarizarse bastante fue Philips. Philips estaba en quiebra prácticamente. La empresa se iba como el Titanic. Por el alto nivel de amigos que había en la empresa. Todos se criticaban, todo era amical. Los sueldos, pues, estratosféricos, las comodidades únicas para los amigos. La empresa comenzó a quebrar. Llegó el gerente de la empresa, el nuevo gerente. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que cambiarla a una empresa mercenaria. ¿Qué hizo? Subió el nivel de compromiso de las personas. Primero, les bajó el sueldo a todos los dioses del Olimpo. Luego, les quitó ciertos beneficios. Y les dijo que el cuco se llamaba Japón. Entonces, comenzaron a pelear contra el enemigo, Japón. Conclusión, se salvó de la quiebra Philips. En Perú, Bembos es un caso muy conocido. Bembos tenía la exclusividad, prácticamente el monopolio de hamburguesas en locales. Y se le venían dos grandes fantasmas. Burger King y McDonald's. Uy, ¿qué hacemos? ¿Nos van a temblar? No. ¿Dijeron? No. Ellos vienen con dinero, transnacional, etcétera, etcétera. Vamos a elevar el nivel de compromiso de nuestros colaboradores porque tenemos dos años para poder enfrentar a esos dos grandes monstruos. Los gringos no conocen el gusto del Perú. Entonces, hicieron un alto nivel de compromiso con su empresa, la comenzaron a elevar, sacaron unas campañas agresivas de marketing. En conclusión, sé que en estos días, Bembos en Perú tiene al menos el 35% del mercado de su país, además de que ha sido considerada por Harvard como motivo de estudio. No sé, Perú es un país medio raro porque lo regional le gana normalmente a lo internacional. El espíritu de la empresa, señores, nosotros, como seres humanos, tenemos mente, cuerpo y espíritu. La mente está en la dirección de los líderes, el cuerpo son los colaboradores y el espíritu es el ser de la empresa. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué significa trabajar para la empresa? ¿Qué quiero yo para la empresa? Levanten la mano a aquellas personas que quieren tener éxito. Bueno, que no levanten la mano se puede retirar, obviamente, por obvias razones. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Para qué? No les digo por qué, sino para qué. ¿Para qué quiero tener éxito? ¿Para qué quiero tener bienes? ¿Para qué quiero tener dinero? ¿Para qué? Como yo les dije, la trascendencia es importante. Nosotros pensamos, cuando emprendemos un negocio, primero en tener. Vamos a ponerlo por acá. Primero pensamos en tener. Queremos poner un negocio para tener plata. Luego, tratamos de realizarlo. Y luego, después de tener plata, somos, nos sentimos felices. ¿Saben cuánto dura, cuánto es el tiempo que dura la alegría emocional en una persona que gana la lotería? Cuatro meses. Te compraste el carro del año, el carro de tus sueños, cuatro meses. Te compraste la casa de tus sueños, cuatro meses. Te comes un chocolate, después se te pasa. Después dices, no, mucho chocolate. Estoy engordando. ¿Qué? Cuatro meses. Cuatro meses vuelve tu emoción al estado original. Lo que significa de que no está en lo material la trascendencia del ser. Jess Lair, una autora a quien yo recomiendo mucho, tiene un libro maravilloso que se llama ¿Acaso yo no soy una maravilla y no lo eres tú también? Plantea al ser humano tres puntos completamente diferentes. Voltea el sistema. Primero, ser. Miguel, ¿y cómo es eso de primero ser? En primer lugar, tengo que ver la necesidad de mi cliente. Estoy en un lugar donde no hay panaderías. Voy a vender pan. Pero la pregunta es, ¿me gusta vender pan? ¿Ustedes creen que Jürgen Clarich dijo, quiero tener plata, por eso voy a formar vida? No, dijo, yo quiero que la educación en Latinoamérica sea mejor, que no sea tan gurucizada como vemos a los gurús académicos en todos nuestros países que nos dan sendas, clases y dejan de lado a aquella persona que tiene experiencia, que es lo mejor. Dijo, no, no, él primero quiso ser. ¿Ustedes creen que ese famoso cocinero Gastón Alpurio pensó primero en tener plata? No, quería ser, quería hacer que su país sea más conocido, que Perú fuera más conocido en el mundo, que el peruano no se avergüence de poner su pasaporte en un aeropuerto. Pero, entonces, primero es, luego se puso a hacerlo. Una vez que me siento bien, que me siento identificado, he descubierto la necesidad de mis clientes y estas se juntan en el mismo sentido con mi ser verdadero, con lo que yo quiero servir. Me gusta cantar, la gente quiere que cantes, canta. Oye Miguel, pero yo canto los domingos y en la ducha, cuando me baño, mirá que te bañas los domingos. Pero cantas hermoso, estás cantando en la ducha y pareces cenicienta, todos los pajaritos comienzan a llegar. Pero lo tienes de hobby, no cantas. Hay una cantante inglesa, no me acuerdo el nombre, discúlpeme. A los 49 años, decidió concursar en el British God Talent, después de haber ayudado a su mamá durante 48 años. Ella lo único que sabía era cantar. Cuando decidió cantar, los tres miembros del jurado y todo el público que miró que era una señora que era una veterana, mal vestida, mal peinada, cuando la escucharon cantar, se pusieron de pie a aplaudir. Esa señora ganó el British God Talent, se decidió a los 49 años a ir a cantar. Mientras te quede vida, amigo, amiga que me estás viendo, tienes la oportunidad de trascender, tienes la oportunidad de ser. No dejes que tu último aliento se vaya siendo un cualquiera. Y luego tener. Miguel, una vez que te has puesto en el mismo sentido de tu negocio, con la necesidad, con lo que te gusta, te has decidido hacerlo, ten por seguro que vas a tener. Miguel, pero puedo fracasar. Muy bien, pero como me decía un amigo, cuando tú sigues cometiendo lo mismo, tu error se vuelve horror. ¿Ok? No cometas horrores. Permítete cometer errores. Si no aprendes del error, será un horror. Y lo malo, señores, es que la vida repite y repite hasta que aprendas. ¿Así es? Entonces, de hecho, ¿qué vas a tener? Como dijo un humilde carpintero que nació hace más de dos mil años, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. El reino de Dios es tu ser. Ir en el mismo sentido que Él quiere que vayas. Y esto está muy bien hecho por Vigalab, ser, piensa y haz. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Ante todo, buenas noches. Estuvo bien interesante. Quiero, este, tengo, bueno, es una pregunta, pero previo un comentario, no quería pasar por alto. La descripción de las empresas conectadas, que revelaste el término chismes, y dijiste después que depende, ¿no?, qué tipo de empresa, de acuerdo a la necesidad que uno va a proyectar. Y me recordó algo, hay una empresa, obviamente, por respeto a su nombre no voy a mencionar, para la cual trabajé hace mucho tiempo. Y esta empresa no solamente revelaba los chismes, porque claramente era una empresa familiar, es una empresa familiar y es grande, factura bastante hasta ahora, sino que pagaba un adicional a los chismes. O sea, el dueño de esta empresa tenía un delegado, tiene un delegado, y este delegado busca, buscaba reclutar por lo menos un chismoso o chismosa por cada uno de los locales. ¿Qué podía ser desde, por ejemplo, un gerente o podía ser alguien de mantenimiento o limpieza? Pero tenía que ser una persona que esté dispuesta a contarlo todo y averiguar todo, y adquiría beneficios bajo esto. Lo curioso es de que, conociendo los secretos de una y otra persona en la empresa, manejaba, manejaba todo. Y tengo referencia que hasta ahora esa empresa sigue funcionando de esa manera. Y es, claro, es un oscuro ejemplo de que hay personas que le sacan el jugo a ese tipo de información. Mi pregunta es esta. ¿Cómo debería funcionar un gobierno? ¿De cuál de las cuatro formas sería el ideal o no existe un ideal o un gobierno tendría que ver estrategias por momentos de acuerdo a la etapa? Un gobierno, por ejemplo, un gobierno peruano, ¿cómo debería estar proyectado de acuerdo a estos cuatro modelos? El tema depende. Yo lo voy a decir de la siguiente manera. Mucho se usaba en algunos gobiernos, sobre todo a partir de los años 80. Esto se vio mucho en la Argentina en los 80. Leopoldo Fortunato Gartieri toma el poder en Argentina, en el gobierno militar, y para lograr un nivel de solidaridad, porque su gobierno estaba yendo muy mal, se buscó un enemigo y ese enemigo se llamó Inglaterra. Invadió las Islas Malvinas, sabiendo que corría un peligro, sabiendo a lo que se estaba arriesgando, pero logró de que el pueblo argentino se pusiera en la Plaza Central a gritar su nombre y a vocear su nombre. Un gobierno latinoamericano definitivamente necesita un alto nivel de solidaridad. Sobre todo como somos nosotros los latinos. Ese dicho de que no hay peor enemigo de un latino que otro, a veces se cumple, ¿no? Entonces, necesitamos un alto nivel de solidaridad. Y en determinados momentos, una vez logrados los altos niveles de solidaridad, tratar de enfocarlo un poco hacia el tema amical, tratar de darle a la gente un mayor nivel de sociabilidad, de inclusión. Pero en casos, me van a tomar la palabra algunos gobiernos de facto, en casos de que no hay compromiso de parte de la gente con su gobierno, a veces buscarse un enemigo quizás sea una solución. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, el micrófono. A respecto, eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro ahí en Venezuela, ¿no? Su enemigo es obviamente Obama o quien esté en el poder, no importa. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, mi pregunta lleva por otro lado. Al inicio de tu exposición, que he dicho ese paso, me gustó, te felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hablaba de la pertenencia que ahora los empleados tienen con una empresa. Pero hoy en día, existe, seguramente has escuchado hablar de los millennials, de la nueva generación que nació en X, ¿no? Claro. Y una de las características de ellos es precisamente que no son fieles para nada. O sea, no entran a la empresa mucho a hacer carrera. Entran a buscar una experiencia y si no les gusta, se cambian. Y si no les gusta, se cambian. Y esa es la nueva generación que viene. Esa es la nueva generación que va amagurando, va creciendo. Entonces, los paradigmas que tenemos ahora van a tener que cambiar. Totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a explicar, te voy a dar una información más. Daniel Goldman tiene un libro que se llama Inteligencia Social. También se los recomiendo. En una de sus hojas, en uno de sus capítulos, Daniel Goldman habla del poco nivel de compromiso de los jóvenes por lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha ido en bus? Yo les pido, por favor, que hagan el siguiente ejercicio. Esta noche salen de aquí, toman el bus y cuenten la cantidad de personas que está chateando o que está con los audífonos en los oídos. La gente se desconecta, se ha desconectado. La tecnología ahora nos hace los seres solos. Es más, ustedes ven, inclusive en familia, papá, mamá, hijo. Sentados en la misma mesa. Papá, papá, ¿cómo estás? Bien, hijo, tú. Y están al frente. Ni se miran acá. Ni se miran. No hay contacto social. Estamos comenzando a perder lo más importante y lo que hace al ser humano trascendente, que es la conexión emocional. Entonces, como ustedes son alumnos de Vía al Lago, yo les hago el siguiente reto. Esta noche, después de haber, o mañana, después del ejercicio del chat y de los audífonos, siéntense, dejen el celular al costado y pónganse a conversar con alguien del costado. Y escúchenla. ¿Quién es la persona más querida en una organización? La que escucha. Había un tipo, se va a una tienda de aves y decide comprar un búho. El búho no hacía nada. Dice, señor, pero disculpe, ¿y este búho por qué lo va a comprar? Si el loro es trilingüe, este loro habla latín, ¿por qué va a comprar el búho? No, es que me mira con unos ojazos, me atiende. El nivel de atención que ponen las personas hace que esa persona sea estimada y querida. A veces, yo le digo, a veces escucho a personas y estoy pensando en otra cosa, pero el solo hecho de que esa persona cree que la estoy escuchando, conecta. Estamos perdiendo lo fundamental para la trascendencia que es la conexión con el ser humano. Eso es importante. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta de la web? ¿Minguna? Señores, ha sido para mí un honor estar con ustedes. De verdad que les deseo lo mejor y Dios me los bendiga a todititos y a través suyo a su familia. Muchísimas gracias.